Amigos del YouTube, nuevamente aquí estamos haciendo este video para mostrarles como podemos cambiar unos frenos en este caso es de una Ford Winstar 97 98, este miren aquí ya quitamos la llanta, nos queda libre, aquí vemos el disco está bueno, en realidad las balatas todavía aguantaban más pero la estamos cambiando porque pues es más mejor, más recomendable, traerlas al 100% aquí miren, le quitamos estos dos, este tornillo y este otro se lo quitamos para poder sacar las balatas miren, aquí estás, ya una vez que quitamos esta pieza donde iban los dos tornillos, vamos a sacar las balatas así una y la otra así de simple, ven y y el cilindro lo podemos regresar con una prensa así, miren pueden meterse aquí en medio o de la misma balata vieja se la podemos poner aquí, miren ahorita les voy a mostrar así, miren, aquí ya nomás le meteríamos presión y ya el cilindro este se regresa otra vez para adentro, ven al meterle presión y nos va a caer el espacio justo para las balatas nuevas ahorita les voy a mostrar miren las nuevas, nomás las agarramos las metemos ahí otra vez para atrás que ensamblen bien aquí se mira, miren la orilla y aquí ven ya ensamblaron y entonces si procedemos a meter esta otra pieza vean ahorita las miren ya la metemos otra vez para adentro y aquí vamos a ensartar este tornillo y el otro una vez que lo apretamos con la mano lo vamos a apretar en esta edad con la matraca y el dado del 12 vean aquí ya nomás se lo apretamos con la matraca más o menos no le quieran meter mucha presión un poquito fuerte y ya está ahorita nomás ponemos la llanta y listo bueno y también una de las cosas es bombearle unas 3 o 4 veces al pedal del freno porque a veces si queda si queda abierta la la balata no les va a agarrar el freno de repente y van a dar un golpe entonces le bombean le prenden le dan poquito para adelante o para atrás procurando que no haya nada ni nadie y ya le calan ya así van a tener plena seguridad de que todo quedó bien bueno amigos del youtube espero que mi video les haya gustado si les gustó el video pónganle que les gustó el video inscríbanse en mi canal y recuerden mi facebook es ciencia de felipe muchas gracias 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 por ver el video.